Ya sé que a mí me aborreces porque soy un soñador Un tonto sin esperanzas que cree mucho en el amor Y mientras más me aborrezcas más te voy a repetir Que así como yo te quiero no hallarás nadie sincero Soy el único entre mí Ya sé que a ti te pretenden donde quiera que tú vas Será porque eres bonita y mucho más que las demás No me de morir sin verte a mis pies amor pedir Entonces te darás cuenta, te conviene más mi oferta Soy el único entre mí Ya por favor, no No me hagas sufrir Y fíjate en mí Ya por favor, no Soy tu único amor y único entre mí Ya sé que a ti te pretenden donde quiera que tú vas Será porque eres bonita y mucho más que las demás No me de morir sin verte a mis pies amor pedir Entonces te darás cuenta, te conviene más mi oferta Ya por favor, no Soy el único entre mí Ya por favor, no No me hagas sufrir No me hagas sufrir Y fíjate en mí Ya por favor, no No me hagas sufrir Soy tu único amor y único entre mí Soy tu único amor y único entre mí No me hagas sufrir Yo soy tu único amor y único entre mí Yo lo amo Gracias.